Hola, ¿cómo están todos? Amigo el profe Charlie Valdés. Ahora con este sonidito del pega-pega voy a tocar Éxitos Norteños, a ver cómo se escucha. Tengo esa curiosidad. Un saludo a esa página tan especial que se llama Solo Grandes. Vamos con la primera, dice... Laurita Garza, ¿verdad? Piquito Duro de Ramón Ayala, por ejemplo. ¿Cómo se sabe? Hoy está buena para que la grabe el pega, ¿verdad? Es un corrido. Por ejemplo, una de los invasores. Por ejemplo, un guapanquito. Otro. Oye, se escucha bien curioso, ¿verdad? Tenía esa inquietud. Bueno, pues voy a seguir aquí jugueteando con mi teclado. Un saludo para todos. El profe Charlie Valdés es a su orden. Bye.